Más de 25 periodistas han estado verificando los debates de los candidatos a la gobernación. Esto es Chequéalo Puerto Rico. Muy buenas noches amigos de Sistema TV, soy Yolanda Vélez Arcelay y hoy con ustedes en este programa especial Chequéalo Puerto Rico, que es un programa precisamente en medio de la campaña de cotejar y corroborar lo que han estado hablando los políticos. Y me acompaña nada más y nada menos que la compañera periodista Omaya Sosa Pascual. ¿Cómo estás? Muy bien Yolanda, muy buenas noches. Este proyecto es lo que se conoce en inglés como Fact Checking y en América Latina se ha llamado Chequeo. Es lo que se hace cuando se verifican los datos constatables que dicen los políticos. Un dato verificable para que el público lo entienda bien puede ser una cifra o una afirmación que hace el candidato y que se puede corroborar. Vamos a ver un poco otras bastidores. ¿Cómo fue esa experiencia la semana pasada o mejor dicho este domingo cuando estuvieron chequeando en vivo el debate de los candidatos de Telemundo? Mardelis nos cuenta. Nos encontramos efectuando un ejercicio de verificación de datos con los periodistas de Chequealo Puerto Rico. Este grupo de periodistas está escuchando un debate de los candidatos a la gobernación para seleccionar citas o declaraciones que entiendan que son relevantes a la discusión pública. Hay tres mesas rectangulares y los periodistas están organizados por temas. Transparencia, economía y futuro político. En la mesa central se encuentran los editores y el grupo de web y redes sociales. Cada uno tiene su función. Una vez el periodista selecciona la frase para chequear, pasa a la mesa central donde los editores la verifican y la aprueban. Una vez aprobada, la cita regresa a los periodistas y comienza el chequeo. Primero, se consulta al político o a su director de campaña o portavoz a quienes le solicitan los documentos originales o los estudios que han utilizado para llegar a esta premisa. En segundo lugar, se consulta al organismo que confeccionó el estudio que ha sido entregado por el político. En tercer lugar, se identifican otros estudios que hayan evaluado ese mismo dato. En cuarto lugar, se ubican los datos en contexto con el apoyo de varios expertos en el tema que se encuentran con nosotros durante el día de hoy. Y finalmente, el periodista está listo para calificar la cita original como verdadera, falsa, insostenible o verdadera, pero es un proceso sumamente riguroso que puede tomar varias semanas. Pasamos ahora con Omaya y Yolanda. Fíjate, Omaya, que lo que ha pasado en este país ha sido falta de transparencia y rendición de cuentas. Y un poco el haber dejado que los políticos hicieran. Esto es lo que nos ha traído a donde estamos. Así que es interesante que reclamemos, y es importantísimo, reclamar transparencia y rendición de cuentas. Y cada vez hay más decepción con los políticos de turno. Por eso es esencial cuestionarlos y fiscalizarlos antes de que lleguen al poder. Además, los datos y los hechos son la base y la sustancia de sus propuestas para el país. En ese sentido, este ejercicio que han hecho bajo el liderazgo del Centro de Periodismo Investigativo es sumamente importante, Omaya. Lo es, Yolanda, y el centro lleva ya ocho años haciendo investigaciones. Especialmente en los últimos años ha dedicado mucho esfuerzo también a la formación de periodistas, a traer profesionales aquí, a que vengan con nuestros periodistas activos y nos ayuden a estar a tono con los tiempos, con todo lo que ha cambiado, ¿verdad? En esta ocasión quisimos traer algo que fuera totalmente pertinente al contexto electoral y que también le aportara a la gente, porque estamos verificando el discurso público. Estamos a punto de verlo, pero que lo decidan los televidentes. Entonces, vamos de inmediato a una breve pausa para comenzar a ver los chequeos, que yo sé que ustedes están deseosos de comenzar a verlos, como yo, y puede leer con mayor profundidad en chequealopuertorrico.com, chequealopr.com. Y comenzamos esta noche con el tema de transparencia. Este es uno de los temas vigentes, pero quiero inmediatamente hablar con el panel que me acompaña. Y se trata del compañero periodista de Noticel, Oscar Serrano. Bienvenido, Karen. Gracias. Así como también el licenciado Osvaldo Burgos. De hecho, tú también eres abogado, pero Osvaldo Burgos, licenciado, conocido por su trabajo en el tema de derechos humanos y transparencia. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de ver el chequeo de la candidata Alexandra Lugaro. Y el chequeo lo hizo nada más y nada menos que la directora de Metro, Ayola Vireya. Veamos. Fui la única compañía en lograr mejoramiento en el rendimiento académico de nuestros estudiantes en el país. El único proveedor que lo logró. Esta declaración de la aspirante independiente a la gobernación Alexandra Lugaro fue hecha durante el debate de los candidatos a la gobernación de Sistema TV. La empresa familiar, de la cual era directora ejecutiva, América Aponte y Asociados, formaba parte del proyecto de transformación escolar que buscaba mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes en el sistema público. Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, estuvo a cargo de la verificación de los datos e indagó con la propia Lugaro. Ella nos hace referencia a los artículos de prensa de la época, que de hecho también lo había mencionado en el debate de Ponce. Así que fuimos a los artículos de prensa de esa época y encontramos en efecto artículos en periódicos como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, que daban cuenta de que América Aponte y Asociados, que es la compañía familiar a la que ella pertenecía, estaba siendo exitosa en sus intervenciones en distintas escuelas, específicamente en tres escuelas. Dos en Barceloneta y uno en Bayamón. Debido a que los artículos de prensa tenían como portavoces a la propia licenciada Lugaro y a su madre, América Aponte, Chequealo Puerto Rico consultó a su agencia de relaciones públicas al momento, Full Circle Communications. Y notamos que los artículos de prensa eran bien similares a los comunicados de prensa que ellos mismos proveían. Solamente en un comunicado se hablaba de cifras específicas en una de las escuelas de Barceloneta, pero no había una cita del Departamento de Educación o de algún funcionario del Departamento de Educación. Chequealo Puerto Rico requirió al Departamento de Educación data sobre este particular. La agencia proveyó este informe, que resume la asignación de fondos y desempeño en varias escuelas entre el 2013 al 2014. El documento solo incluye una escuela en la que intervino América Aponte y Asociados. De la veintena de planteles, 14 tuvieron mejoras en su desempeño. Es decir, el alza no solo fue en la escuela en la que estuvo América Aponte y Asociados. Incluso hay escuelas que reflejaron mejoría de hasta un 50%, como la Alejandro Tapia y Rivera, donde las tutorías estaban a cargo de fundación comunitaria. Por lo tanto, la aseveración de Alexandra Lugaro... Fui la única compañía en lograr mejoramiento en el rendimiento académico de nuestros estudiantes en el país. El único proveedor que lo logró es falsa a base de la data oficial disponible. Bien, vamos a pasar con la compañera Omaya Sosa y la experta en temas educativos, la doctora Loida Martínez. Doctora, usted pudo ver este chequeo de la compañera Vireya, que refleja, aparte del problema en específico de estas escuelas donde estuvo la licenciada Lugaro, un problema también de fondo en el tema de las evaluaciones a estudiantes y las compañías que le dan servicio. ¿Cierto? Sí, sí, tuve la oportunidad de verlo y realmente aquí se está planteando un problema que lleva años en el Departamento de Educación, que es el asunto de los servicios educativos suplementarios, que se inicia con la ley No-Shellet-Behind en el 2002 y a las alturas del 2012 ya era muy evidente que no iban a lograr parte de lo que se supone que decía la ley que lograran, que era tener el 100% de despreficiencia en los estudiantes de las escuelas, a pesar de la cantidad infinita de fondos que se habían designado, precisamente para servicios educativos suplementarios. El mismo Departamento de Educación reconoce esta problemática. De hecho, en una ocasión nos pusimos a investigar esto un poquito más a fondo, sobre todo en el contexto de la discusión de los proyectos de reforma educativa que se presentaron en el Senado de Puerto Rico y era impresionante, 700 millones de dólares para que las escuelas, cada vez más escuelas, estuvieran en lo que se llamaba plan de mejoramiento porque no llegaban al progreso anual adecuado y esto pues realmente es algo que es muy preocupante para toda la ciudadanía y para nosotros los educadores. Aparte de esa importancia en el sistema educativo está el tema de la transparencia, que es otro tema que está afectado por este chequeo y la compañera Yolanda Vélez nos va a disertar aquí con los expertos. Bueno, precisamente, un veredicto falso en una candidata que ha hecho prácticamente su trampolín de popularidad, el tema de la transparencia en las redes sociales, el contacto directo con el público. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esto pone de manifiesto primero la importancia del trabajo de chequeos como lo que está haciendo este grupo y lo que se está publicando en la noche de hoy, pero pone también de manifiesto la tragedia que tenemos en el país en términos del acceso a la información. Si no es porque periodistas que tienen experiencia buscando información, hacen e indagan sobre un dato que da una candidata precisamente sobre el cual ha montado su plataforma de posible gobierno, estaríamos llegando a las urnas en una incertidumbre total. Eso es uno de los problemas que tenemos no solo con esta candidata, sino con todos los candidatos que dan datos en sus exposiciones o en sus plataformas de gobierno, pero tenemos serias dificultades en el país de accesar la información para poder corroborar su veracidad o no. Oscar. Yo creo que también es un asunto ilustre este caso. La responsabilidad que tienen los individuos, las personas, sobre exigir transparencia y acceso a la información. ¿Por qué? Porque estos son millones de dólares que están yendo a dar servicios a escuelas públicas. Bueno, en el caso del lugar o nada más, 43 millones de la compañía de su familia. Hay padres que se afectan, hay niños que se afectan, hay niños que reciben estos servicios, que se supone que los reciben para mejorar su rendimiento académico. Esa es la razón por la que se gasta ese dinero. Los padres, y esos mismos estudiantes, son los primeros que deben exigir cuáles son las evaluaciones que han tenido esas compañías de desempeño, que estén disponibles rápidamente y ampliamente para los padres. Y los mismos padres hasta divulgarlos. O sea, no debimos haber esperado a que la presidenta de esa compañía fuera candidata a la gobernación para mirar el tema de la calidad de la compañía, sino que debió haber sido una materia de los padres de la comunidad escolar estar velando ellos mismos cuál es la calidad de esos datos que se recogen sobre la efectividad de la compañía para tomar acción sobre eso. Si a un periodista que tiene un entrenamiento particular para la búsqueda de la verdad se le hace difícil conseguir una información en este país, a ese padre o esa madre que está con sus niños en esta escuela donde el lugar o dice que fue tan exitoso, se le va a hacer mucho más difícil accesarles esa información. Y sin ayuda de una ley de acceso precisamente. Precisamente. Bueno, amigos, vamos a pasar entonces al segundo chequeo de transparencia. Este es sobre unas declaraciones de Ricardo Rosselló, que hizo en el contexto de sus propuestas para atender la corrupción y lo realizó la periodista Caricia Ortiz. Son 10 mil nombramientos de confianza y nadie sabe, y por eso es que pasó lo de Anaudi, nadie sabe quién los nombra y cómo los nombran y a quién le están rindiendo cuentas. Cuestionado sobre su plan para atacar la corrupción en educación, Rosselló dijo que evaluará los 10 mil nombramientos de confianza del gobierno, cómo fueron nombrados y qué hacen y qué hará pública la información. En efecto, el Instituto de Estadísticas sostiene que a julio del 2016 había 9.542, pero el gobierno tiene dos estadísticas oficiales sobre el tema. La otra, OGP, dice que la cifra más reciente es de junio del 2016 y son 6.310, o sea que el gobierno usa dos cifras oficiales para el mismo dato. La afirmación de Ricardo Rosselló, son 10 mil nombramientos de confianza. Es verdadera, pero... Primeramente consultamos la fuente original, que fue la campaña, los miembros de la campaña de Ricardo Rosselló, tanto a su portavoz de prensa, Carlos Bermúdez, como a su director de campaña, Elías Sánchez. Ellos nos remiten a un enlace del Instituto de Estadísticas, donde hay una amplia documentación estadística de los puestos en el gobierno, desglosados por si son contratos, puestos de confianza o de carrera. En efecto, vimos que Abarca estaba por meses y los números fluctúan mes con mes, mes a mes. Nunca se llegaron a... Nunca hay una consistencia de que en efecto son 10 mil. A veces había menos. La cifra mayor fueron 10 mil 25, la cifra menor fueron 7 mil algo. O sea que nunca había una constancia de que siempre habían 10 mil puestos de confianza ocupados. Ni tampoco hay una referencia exacta de que son 10 mil los puestos disponibles. Tampoco porque no hay ninguna ley o algún reglamento que lo establezca. En términos generales, me parece positiva en términos de que el pueblo pueda tener más información sobre las credenciales y los méritos de estas personas que ocupan puestos muy importantes en todas estas agencias, porque estos puestos de confianza muchas veces son personas que tienen a su cargo la ejecución y la supervisión y la dirección de aspectos y programas muy necesarios en las agencias. En la política pública de esas agencias. Claro. Y entonces, en términos generales, son personas que tienen muchas responsabilidades y lo ideal es que sepamos qué perfil y cuáles son las credenciales para que estas personas ocupen ese puesto. Y lo que hemos visto en muchos casos es que es más el amiguismo, lo político más partidista, lo que está influenciando esta contratación y no los méritos y las cualificaciones de estas personas para ocupar estos puestos. Así que, en la medida que el pueblo pueda ver las cualificaciones de estas personas, pues definitivamente aporta un poco de credibilidad al proceso de reclutamiento y de contratación. Ahora, lo que para mí es importante es que no puede ser solamente a las personas que están ocupando estos puestos ahora mismo, sino que debe ser una política también de forma prospectiva, donde las personas que vayan a ocupar puestos de confianza de ahora en adelante, siempre se publique esta información para que el pueblo pueda ver, ¿verdad? Que son personas que tienen los méritos para ocupar estos puestos tan importantes de implementación de políticas públicas y de gestión principal de las agencias. Rapidito, denme su comentario sobre esto de Ricardo Rosselló y los 10.000 puestos de confianza. Bueno, en Puerto Rico, como decías, no hay una ley de acceso a la información, así que eso trae grandes dificultades. Por otro lado, cuando vemos los datos que el propio gobierno provee, tenemos dos datos distintos, así que se hace muy difícil, aun cuando uno tenga acceso a la información, con las dificultades que eso plantea, saber de cuál información va a confiar, porque tenemos dos datos que el propio gobierno provee, entre dos entidades distintas, y el dato no coincide. Oscar. Yo quiero complementarlo también con el tema del propósito de la herramienta, porque es parte de su aseveración, no solamente está el hecho de que la cifra que él da no se puede precisar, porque el gobierno tiene dos datos al respecto, pero vayamos al concepto de cómo las personas que aspiran a tener un puesto de confianza, los de carrera, se supone que corran por otro proceso y por otros principios, pero la confianza es puramente la discreción del jefe de agencia, o puramente la discreción del gobernador, y en ese sentido sí tenemos que estar de acuerdo que esos nombramientos, las personas que aspiran a llenar esos puestos, deben ser mucho más públicas al público, más que la redundancia, pero no, deben estar mucho más accesibles al público quiénes son de los que lo están ahora, porque la realidad es que esas personas influyen, por eso es que son de confianza, influyen muchísimo en lo que finalmente el gobierno hace, en lo que finalmente la gente se decide, en lo que se ejecuta. Es la formulación de políticas públicas. Son claves y conocer de dónde vienen, qué resumen tienen es muy importante. Y en el contexto de los casos de corrupción que se han visto en Puerto Rico relacionados al tema de los donativos a las campañas, vamos a ver ahora un chequeo que hizo la colega de Radio Isla 1320, Damaris Suárez, a Rafael Bernabe. Para empezar a atacar la corrupción, vamos a sacar los fondos privados del proceso electoral. La propuesta de Bernabe implica establecer mediante legislación el financiamiento público en las campañas políticas prohibiendo los donativos privados. El Estado de Derecho en Puerto Rico en esta materia electoral es campo ocupado por decisiones judiciales federales que atan las aportaciones privadas a las campañas políticas, al derecho a la libre expresión que establece la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno puede limitar el dinero que se va a gastar en las campañas como condición para que el candidato obtenga financiamiento público, pero solo de forma voluntaria. El profesor de Derecho Electoral y Constitucional, Héctor Luis Acevedo, y el profesor de Derecho Constitucional de Puerto Rico y Estados Unidos, Carlos Ramos, coinciden en que debido a la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, el gobierno de la isla no puede prohibir las aportaciones privadas a las campañas políticas por ser un ejercicio de dos derechos constitucionales fundamentales. La afirmación de Rafael Bernabe, vamos a sacar los fondos privados del proceso electoral, es falso. Bueno, se sostiene esa propuesta de Bernabe con la jurisprudencia que hay sobre... Bueno, Bernabe es partidario de la independencia para Puerto Rico. Tendrá que conseguirla para cambiar la jurisprudencia porque es que las leyes o las decisiones judiciales que más vinculan a este tema son particularmente Estados Unidos y el Tribunal Supremo Federal y simplemente lo que se ha dicho es que las personas tienen un derecho de dar dinero a políticos como parte de su libertad de expresión. El político tiene un derecho a recibirlo como parte de su libertad de expresión política. Hay también un asunto del derecho de asociación bajo un ideal político, ¿no? El derecho que tienen para asociarse y además ahora también se ha dicho el Tribunal que las corporaciones, no solamente los individuos, sino las corporaciones también tienen derecho a dar. ¿En algún momento se dijo que entonces a los candidatos hay que controlarlos de recibir? Bueno, en efecto, al día de hoy en nuestro país hay unos controles porque hay unos límites. Pero no pueden ser absolutos. No pueden ser absolutos porque hay otros derechos que también forman parte de este andamiaje, ¿verdad? La libertad de expresión, el derecho a asociación y demás. Lo que es bien importante en materia de transparencia en términos de las aportaciones a los partidos es quién aporta, cuánto aporta, cómo aporta, cuándo aporta y qué pasa después con esa persona o esas corporaciones con los beneficios que recibe del Estado. Así que esa es la parte importante, saber que el pueblo tenga derecho a saber quién hizo aportaciones y cómo se les recompensó esas aportaciones y de alguna forma y hemos visto los casos. La radiografía en el caso de Naudi Hernández. Tenemos el caso de Naudi y otros muchísimos casos y los casos que no alcanzan el foro judicial. Bueno, pero se han hecho propuestas para mejorar la transparencia en el gobierno. Hubo un chequeo sobre este aspecto de la candidata por el partido independentista puertorriqueño María de Lourdes Santiago y en este caso lo realizaron en conjunto los periodistas Edmi Ayala de Piso 13 y el Iván Martínez Mercado. Yo radiqué un proyecto para que mensualmente estuviera disponible en Internet cuánto ingresa cada agencia, cuánto gasta, cómo se mueve la deuda pública y los partidos de los que están en mis esquinas aquí negaron su aprobación. Así que ahora no venimos. Santiago radicó el proyecto del Senado 736 el 12 de septiembre del 2013 con el objetivo de requerir al Departamento de Hacienda la publicación de informes mensuales, trimestrales y semestrales sobre los ingresos fiscales y otros datos relacionados que puedan arrojar luz sobre los gastos del gobierno, el pago y amortización de la deuda pública y datos de otras variables económicas. El proyecto solo llegó a la primera lectura del Senado el mismo día en que fue radicado, pues no fue acogido por la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas que preside el senador popular José Nadal Power. En su primer cuatrienio como senadora, Santiago radicó también el proyecto del Senado 836 para requerir al Departamento de Hacienda la publicación de informes trimestrales sobre los ingresos fiscales y otros datos relacionados a Hacienda y al financiamiento del gobierno. El proyecto tuvo el veto de bolsillo por parte del exgobernador Aníbal Acevedo Vila. La afirmación de María de Lourdes Santiago radique un proyecto para que mensualmente esté disponible en Internet cuánto ingresa cada agencia, cuánto gasta y cómo se mueve la deuda pública. Es verdadera. Dentro del trámite legislativo que verificaron ¿qué pasó con esa medida? Bueno, dentro del trámite legislativo vimos que el proyecto ni siquiera fue considerado por los miembros de otros partidos. ¿Qué era la denuncia que ella estaba haciendo cuando hizo esta aseveración? Exacto, fue la denuncia que ella hizo que prácticamente nadie le prestó atención y algo muy interesante es que puedes ver en el cuatrenio anterior de ella que fue 2005-2008 que ella había sometido un proyecto similar y era para que Hacienda tuviera la información más actualizada y la publicara y ese proyecto fue vetado por el exgobernador Aníbal Acevedo Vila fue un veto de bolsillo. Básicamente el proyecto lo que hace es un mandato ya por ley a lo que es Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuestos y al Banco Gubernamental de Fomento a que hagan un informe donde describan los recaudos de Hacienda, los gastos del gobierno que eso sería la responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuestos y que el Banco de Fomento también describa cuánto de eso se está pagando en la deuda y me parece que es una información sumamente importante alguna de ellas ya se está publicando que es la de Hacienda que Hacienda publica ya mensualmente cuáles son los recaudos pero me parece muy importante la medida porque abona número uno a que se un poco se obligue a que esa información se dé porque aunque es información pública la realidad es que no siempre está disponible y a través de esa ley pues especifica a las agencias poderla publicar y da un poquito de más información sobre cuánto se está pagando de la deuda que es información que no está del todo accesible y que muchas veces está bajo el control del Banco de Fomento pero no está disponible la ciudadanía de la manera que debería estar lo que es accesible de rápida localización así que me parece que es una medida importante y más en esta coyuntura donde hay tanta desinformación y tanta confusión la gente no sabe cómo se está moviendo el dinero que está en las arcas del gobierno exacto bueno el veredicto es verdadero pero obviamente no llegó a primera base ninguno de los dos proyectos ni el 736 ni el 836 pues era un buen proyecto pero nada suficiente ya vimos lo que pasó con este proyecto en el país necesitamos una ley de acceso a la información pública de manera que esa discreción que al día de hoy tienen los jefes de agencia a veces incluso la persona que recibe la petición que es el primer escritorio con que uno se enfrenta es quien decide si le damos la información pública o no a la ciudadanía así que es inminente en el país que se presente un proyecto de acceso a la información pública de manera que se sepa a quien se le solicita cuáles son los criterios para ofrecer la información definir cuáles son los lineamientos o los parámetros de lo que es información pública y no tener que estar yendo caso a caso a los tribunales como hemos tenido que hacer en el pasado para obtener información que a fin de cuentas la obtenemos pero a veces la obtenemos muy tarde bueno el candidato a la gobernación Manuel Cidre hizo un reclamo de transparencia durante el último debate vamos a ver que dijo pero yo prefiero el leverage de una junta de control fiscal que el leverage de Melba Costa y de su grupo económico que tuvieron un año y medio y ni siquiera me pudieron contestar cuanto era el porciento de los bonistas locales que nos dijeron por mucho tiempo que eran el 40% y ahora resulta que son el 10 bueno este ha sido un reclamo que se ha hecho desde muchos frentes y pues me gustaría que me hablaran ustedes que piensan de esto necesitamos conocer la identidad de los acreedores porque los acreedores tienen derechos tienen derechos en una negociación tienen derechos en un tribunal y como está planteado el país incluso con la operación de la junta de control fiscal los acreedores son personas que con los derechos que les da el haber comprado bonos pueden lograr cambios en política pública pueden lograr decisiones importantes para un lado o para otro por eso es que la identidad de esos bonistas como llamamos los acreedores más grandes es tan importante y por supuesto saber cuántos son realmente de Puerto Rico cuántos son de afuera porque no se vive igual ni el efecto es el mismo amigos vamos a ir a una pausa pero regresamos de inmediato en Chequealo Puerto Rico con Omaya Sosa y el tema que se ha convertido en el más importante en la discusión pública y el contexto electoral economía y crisis fiscal los checos de esta noche puede leerlos todos en chequealopuertorrico.com Continúa este programa especial de Chequealo Puerto Rico ahora con un tema que nos preocupa a todos que es la economía y la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico que nos ha traído a un momento histórico en el cual incluso hemos perdido la capacidad de gobernarnos como demuestra la imposición de la Junta de Control Fiscal por parte del Congreso y para discutir los chequeos de este tema me acompañan los líderes de mesa de economía la colega periodista Joan Isabel González del Nuevo Día y Joel Cintrón Arbacetti del Centro de Periodismo Investigativo quienes estuvieron alternando en esa mesa de trabajo buenas noches a ambos buenas noches Amaya también nos acompaña el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico José Caraballo Cueto bienvenido vamos de inmediato con el primer chequeo con falta de valor aquí tenemos que realizar que Puerto Rico debe 68 mil millones de dólares y esos 68 mil yo estoy completamente convencido que mucha de esa deuda va a ser ilegal y que la creación de la Junta de Control Fiscal era una realidad con la que los puertorriqueños teníamos que lidiar para nosotros atender la problemática que hoy vivimos de una deuda de cerca de 70 billones que el país no puede pagar según fue contraído un tema tan importante para el país y todavía no lo hablamos con propiedad tenemos a Cidre hablando de 68 mil millones y tenemos a Bernier hablando de 70 mil millones los dos se quedan cortos se ha hablado también de 72 mil millones vamos a ver ustedes que conocen el tema tan en profundidad me encantaría que mencionen cada uno porque es importante citar que el asunto de que retiro se incluya en esta cifra de la deuda John Isabel por ejemplo si primero dos cosas naturalmente la deuda evoluciona a través del tiempo eso es como en las familias hoy pagamos de hipoteca y en un año abonamos cierta cantidad y luego al otro así que la deuda como tal la deuda del gobierno va a evolucionar sin embargo lo cierto es que una cosa es la deuda con los bonistas o con los acreedores y otra es la deuda que se tiene con la ciudadanía y especialmente con la porción de empleados públicos que ya se acogieron al retiro y si se contabiliza esa deuda estamos hablando de sobre 100 mil millones de dólares cuando hablamos de las obligaciones totales del gobierno estamos hablando mucho más que la deuda pública que son los 70 mil millones y valga la aclaración cuando hablamos de que hay acreedores que prestaron al gobierno y que deben de cobrar X o Y cantidad estamos hablando que la mayor parte de los acreedores puertorriqueños en ese sentido se pueden considerar que son los bonistas que se han prestado o no o a los que se les debe poco más de 40 mil millones de dólares el problema entonces es mucho más amplio de lo que se cita constantemente por nuestros políticos como confirma este chequeo definitivamente y para mi la deuda más importante es esa deuda con suplidores porque estamos hablando de empresas en Puerto Rico que se están viendo afectadas deuda con los reintegros una deuda muy importante deuda con los pensionados y las pensionadas que está en un hilo no esos sistemas de retiro eso es una deuda para mi muy delicada y que debe tener prioridad sobre otro tipo de deuda que se habla mucho pues en los medios aprovechando este tema estamos también en un tema relacionado Bernier hizo otras declaraciones que fueron chequeadas por los colegas precisamente John Isabel González también en conjunto con Mildred Rivera Marrero y parece que esta vez Bernier sí acertó en lo que dijo vamos a ver que dijo yo he sido muy claro y he planteado que la deuda hay que reestructurarla son 1400 millones de dólares que habría que añadirle a un presupuesto hoy de 9 billones que está en su límite bueno en este caso Bernier sí reconoció el déficit actuarial John Isabel ¿qué nos puede decir para ampliar sobre el tema? pues dos cosas una Bernier ha incluido consistentemente la necesidad de que se le hagan aportaciones a los sistemas de retiro su propuesta de gobierno ¿verdad? implica sacar dinero del impuesto a la venta y uso y redirigirlo hacia el pago de pensiones pero todos sabemos que el dinero escasea así que sacando dinero de un pote para llevarlo a pensiones significará que algo habrá que cortar él también hace otro planteamiento y él dice bueno no se ha pagado la deuda o lo que sería correcto es que el pago de la deuda para este presupuesto no ha sido considerada y si eso es así aún escaseando el dinero en la condición precaria en la que se encuentra Puerto Rico el candidato del PPD atina al decir que habría que aumentar el presupuesto en 1400 millones de dólares para pagarle a los bonistas así que en ese sentido él sí acertó el debate durante el debate el domingo pasado y es importante lo que dice es que todo el mundo sepa que cuando se asigna un dinero para una cosa se corta por otro lado así que definitivamente si ese dinero se asigna para para el presupuesto pues de otro lado va a tener que salir o va a sufrir pero vamos a darle un giro a este tema de la economía con otro tema bien importante vamos a ver que han dicho los candidatos sobre el tema de las ganancias de las empresas poráneas este es un tema que históricamente ha sido protagónico en las campañas del partido independentista puertorriqueño y ahora también del partido pues del pueblo trabajador vamos a ver que dijeron exactamente según nos cuenta Mardelis Jusino las corporaciones extranjeras que se llevan 33 mil millones al año con 35 mil millones de dólares en ganancias 33 mil millones de dólares al año 35 mil millones de dólares 3.5 mil millones de dólares anuales privilegia a las empresas que se llevan 35 mil millones de dólares en ganancias contra ese modelo cavernícola 35 mil 33 mil 35 mil 33 mil es la vaca sagrada de la política puertorriqueña un dato recurrente en la discusión del tema económico es la enorme cantidad de ganancias generadas en la isla que se saca del país ganancias que no se quedan en nuestra economía el equipo de Chequealo Puerto Rico observó que los candidatos a la gobernación Rafael Bernabe del partido del pueblo trabajador y María de Lourdes Santiago del partido independentista puertorriqueño traían el tema constantemente en los debates nos dimos cuenta que este tema siempre salía era recurrente como parte de los temas económicos y observamos esta diferencia en las cifras María de Lourdes Santiago del PIB mencionaba menciona siempre la cifra de 33 mil millones anuales aunque en un debate mencionó 38 mil millones anuales mientras que Bernabe mencionaba la cifra de 35 mil millones los equipos de ambos candidatos citan la misma fuente para someter sus números el apéndice estadístico del informe económico del gobernador que redacta la junta de planificación los números a los que constantemente aluden estos dos candidatos fueron encontrados por Chequealo Puerto Rico en la tabla 11 del apéndice pero al verificar las cifras confirmamos que las ganancias que las empresas foráneas se llevan cada año del país alcanzó en el 2015 los 35 mil 643 millones de dólares por lo tanto la cifra que ofrece Bernabe de 35 mil millones es la que más se acerca a la cantidad actual de fuga de capital que ronda en los 35 mil 643 millones de dólares la cifra de 33 mil millones que menciona la candidata del PIB parecería que data del 2009 cuando la repatriación de ganancias alcanzó los 33 mil 891 millones de dólares según arroja la data oficial ya cuando estamos en ese orden de magnitud la exactitud con mil millones más o mil millones menos pues no no opaca el hecho de que es una cantidad extraordinariamente grande de fuga de ganancias de Puerto Rico y que plantea el dilema del bienestar que puede generar la inversión externa por años las ganancias que han generado las operaciones de compañías foráneas como farmacéuticas empresas de alta tecnología el sector financiero y las megatiendas son remitidas al exterior eso es normal lo que pasa es que en el caso de Puerto Rico adquiere unas dimensiones hiperbólicas estamos hablando de que las últimas estadísticas preliminares para el año 2015 apuntan a que se enviaron se repatriaron fuera de Puerto Rico un poco más de 35 mil millones de dólares y eso equivale aproximadamente al valor de toda la producción de bienes y servicios en Puerto Rico que llamamos el producto nacional bruto que está por los 72 mil millones de dólares entonces si comparamos la cantidad de ingresos que sale de Puerto Rico con la cantidad de ingresos que se queda en Puerto Rico como parte de la actividad económica y hacemos otras comparaciones como por ejemplo si nosotros pudiéramos disponer de 35 mil millones de dólares anuales durante dos años con eso saldaríamos toda la deuda pública de Puerto Rico tanto el PIB como el PPT proponen detener esa erosión de la base contributiva por desplazamiento del capital el PIB propone la imposición de una tasa contributiva de un 10% a todas las ganancias que generen las compañías foráneas el PPT propone que esas empresas inviertan en la isla o en la alternativa que tributen a la misma tasa que propone el partido independentista una tasa fija que no favorece Quiñones puesto que estas empresas deben pagar de acuerdo al monto de las ganancias que generen por ende las declaraciones de Bernabe y María Núñez de Santiago son verdaderas pero me gustaría entonces que el doctor Caraballo Cueto me explicara un poco más la importancia en este momento histórico que vive Puerto Rico de este tema y por qué no está en la agenda de los otros candidatos bueno la realidad es que esta cifra de 35 mil millones un poco hay que tomarla con pinza porque no es dinero necesariamente que se está haciendo en Puerto Rico aquí hay unos trucos contables para serle sincero a la ciudadanía donde dinero que se hace en otras jurisdicciones se está reclamando en Puerto Rico y dinero que se hace en Puerto Rico por ejemplo dinero que hacen muchas megatiendas ganancias que tienen muchas megatiendas las reportas en otras jurisdicciones como es el caso de Luxemburgo dependiendo de la tasa de impuestos que tenga cada jurisdicción así que cuando sumamos y restamos cuánto es exactamente la cantidad es un poco difícil saberla pero como decía el colega Geo Quiñón estamos hablando de mucha cantidad y podemos estipular que alrededor de más de 20 mil millones de dólares son ganancias que salen de Puerto Rico ahora que sucede que muchas de estas ganancias vienen de fábricas que están en Puerto Rico fábricas que si se le impone una tasa de impuestos fácilmente se pueden ir a otra jurisdicción así que un poco hay que buscar cuál es la tasa óptima que permita que estas empresas contribuyan a Puerto Rico porque están produciendo ganancias en Puerto Rico sin empujarlas a que se vayan fuera de Puerto Rico porque no queremos seguir contribuyendo a la desindustrialización precisamente el compañero Joel Sintrón Albacete ha trabajado el tema de las multinacionales en Puerto Rico Joel ¿qué nos puedes decir brevemente sobre por qué no está en la agenda de los otros candidatos el lidiar con esta situación? Bueno pues como podemos ver por ejemplo compañías como Walmart que se han opuesto a que le suban ¿verdad? a aportar más en impuestos se han opuesto a diferentes leyes han demandado al gobierno en contra de que le suban las contribuciones uno puede pensar también que los miembros de estas compañías también pertenecen a diferentes asociaciones que tienen mucha influencia como la Cámara de Comercio la Asociación de Industriales también está todo el sistema de cabileo que es bien fuerte también de parte de estas compañías y también pues como revelamos en una investigación del Centro de Periodismo Investigativo está el tema de todas las exenciones contributivas que tienen estas compañías exenciones del CRIM exenciones de patentes y yo creo que todos esos factores pueden influir en que ellos o sea que esto no le conviene mucho a los políticos entrar a lidiar con este tema vamos a aprovechar entonces a pasar a un tema que mencionó el candidato Manuel Cidre también en su afán por hacer propuestas que atiendan la crisis fiscal y que fue chequeado por la periodista Damaris Suárez Manuel Cidre candidato independiente a la gobernación debate 28 de septiembre Cidre citó la cantidad de edificios vacíos del gobierno para dramatizar la incapacidad administrativa que impide maximizar la utilización de recursos lo que según este ha llevado al país a la crisis fiscal la compañía de fomento industrial dice que el gobierno tiene 1500 unidades rentables equivalentes a unos 24 millones de pies cuadrados un 80% de estas unidades están ocupadas o reservadas para contratos lo que deja un remanente de 288 edificios vacantes disponibles para la renta equivalentes a unos 4 millones de pies cuadrados la cifra ofrecida por el candidato independiente a la gobernación se queda corta ante los números oficiales de pies cuadrados disponibles sin embargo el alquiler de oficinas gubernamentales no necesariamente se resuelve utilizando las propiedades públicas pues no todas se adaptan a las necesidades de las agencias o están en óptimas condiciones la afirmación en el siglo 21 el gobierno de puerto rico alquila facilidades privadas teniendo casi 3 millones de pies cuadrados vacíos de manuel cidre es verdadera pero según nos explicó Manuel cidre tomó el dato precisamente del portal que tiene la fomento industrial prico en el que dan un mapa interactivo de todas las propiedades que tiene el gobierno en efecto el mapa no dice la cantidad de pies cuadrados pero consultando con los portavoces de la compañía hay 4 millones no 3 4 millones de pies cuadrados en propiedades del gobierno que no están siendo utilizadas el contexto real es que el gobierno paga en un momento dado en el 2014 cerca de 76 millones de dólares anuales en alquiler privado y en un momento dado la tendencia hace unos años aumentó y entonces no solamente tenían el pago a la autoridad de edificios públicos que es de gobierno a gobierno en alquiler sino que comenzó una tendencia a principios de los 2000 en lograr acuerdos con propiedades privadas para utilizarlas para agencias públicas bueno parece que cidre tenía razón en su señalamiento pero que se quedó un poco corto ¿cómo lo ve usted Caraballo? bueno la realidad es que hay una cantidad grande de edificios y propiedades del gobierno que están vacías eso es correcto y muchas de estas propiedades eran donde estaban ubicadas fábricas ex 936 ahora bien hay muchas de estas propiedades que requieren un mantenimiento muy grande muy costoso que el gobierno no tiene ese dinero y sobre todo ahora que tiene que pedirle permiso a la junta de control fiscal si quiere impactar más el fisco así que yo estaría en principio de acuerdo que sí que tareas administrativas que no tengan que envolver servicio al público salgan de la área metropolitana para que puedan impactar otras regiones en Puerto Rico y un poco descongestionar el tráfico vehicular en la área metropolitana pero por otro lado tenemos que considerar cuál es el costo de darle mantenimiento a esas propiedades lo que sí yo estaría de acuerdo es sacar muchas de estas agencias del gobierno que están por ejemplo en la milla de oro pagando cifras astronómicas de alquiler cuando pueden pagar alquiler en sitios y en pueblos en Puerto Rico que son mucho más económicos definitivamente una idea que se debe por lo menos mirar un poco más en profundidad de Manuel Cidre bueno Cidre también hizo unas expresiones sobre las juntas de inscripción permanente vamos a ver lo que resultó de este chequeo que hicieron la veterana periodista Huilda Rodríguez y Carixia Ortiz la junta de inscripción permanente junto con los fondos de los partidos políticos cuesta 46 millones de dólares todos los años los años no electorales Cidre responde sobre sus propuestas para impulsar los empleos para los jóvenes que las juntas de inscripción permanente y los partidos políticos cuestan 46 millones anuales en los años no electorales y dice que pondrá esos dineros al servicio de los jóvenes su portavoz de campaña Iván Rivera dijo que la cifra salió del informe del presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones pero una revisión del informe de presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones en Año No Electoral revela que de 2014 a 2016 la totalidad del presupuesto anual fue de 32 millones a 35 millones y el presupuesto de las juntas de inscripción permanente fue de 7 millones a 10.4 millones o sea que nunca en estos años no electorales las actividades citadas por Cidre ascendieron a 46 millones la cita de Manuel Cidre las juntas de inscripción permanente junto con los fondos de los partidos políticos nos cuestan 46 millones todos los años en los años no electorales es falso a pesar de que el dato es incorrecto la verdad es que esto de las juntas de inscripción permanente es un tema que ha dado mucho que hablar y que ha sido cuestionado ¿por qué no se termina de atender el problema? bueno aquí hay muchos intereses muchas de las personas que trabajan en alguna de estas juntas son personas que han participado de campañas políticas y un poco ese es el favor que se les regresa yo entiendo que en una crisis fiscal como esta las personas deberían de ir a votar con su licencia de conducir no hace falta seguir inscribiendo a personas porque lo que quieren es un poco legitimar el porcentaje de personas que van a votar si una persona está hábil a votar y tiene su licencia de conducir yo no entiendo por qué hace falta más que eso para salir a votar por otro lado el señalamiento de que nos cuesta el fondo electoral hay que un poco ponerlo en perspectiva porque tenemos que calcular cuánto nos cuesta la corrupción porque dinero que no se financia a través de forma pública estas campañas no es otra cosa que ir a permitir que los inversionistas los anaudis de la vida vayan a financiar las campañas y eso esa corrupción si nos cuesta mucho más cara que los millones que cuesta el fondo electoral pues el tema definitivamente es importante y debe ser abordado así que vamos a ver si finalmente alguien lo toca en otro tema también de economía el candidato David Bernier hizo unas declaraciones sobre las exportaciones y la periodista Garixia Ortiz lo chequeó veamos el sector de exportaciones viene creciendo y sobrepasa los 63 mil millones anuales David Bernier candidato a la gobernación por el partido popular democrático plataforma de gobierno plan estratégico 2016-2017 como parte de sus propuestas económicas Bernier lista las fortalezas de Puerto Rico entre ellas incluye las exportaciones dice que vienen creciendo y que sobrepasan los 63 mil millones anuales su portavoz Ana María Santiago dice que el dato surge de la junta de planificación y envía una tabla que suma 62 mil millones al pedir un desglose detallado a la junta de planificación se encontró que en efecto las exportaciones aumentaron entre el año 2012 y el 2015 cuando fueron 69 mil millones pero economistas consultados explican que al ajustar las cifras por inflación el crecimiento es menor a lo planteado en la data y que ese crecimiento está distorsionado por las operaciones de las multinacionales en Puerto Rico por lo que implica mayor productividad del país la afirmación de David Bernier el sector de exportaciones viene creciendo y sobrepasa los 63 mil millones anuales es verdadera pero cualquiera hubiera pensado que las exportaciones estaban por el piso dado la situación económica de Puerto Rico ¿cómo se explica este incremento en las exportaciones y si es real? bueno la realidad es que aquí las exportaciones han aumentado han aumentado por una tasa menor a la que se alega porque cualquier tasa cualquier cifra que se vaya a trabajar en el tiempo hay que ajustarla a la inflación porque todos los años los precios crecen ahora lo que a mí me interesa de este caso de las exportaciones es que muchas de estas exportaciones las hacen alrededor de 8 fábricas que hay en Puerto Rico que no le pertenecen a Puerto Rico sino que es de capital foránea ¿cuántas de esas exportaciones son de manos puertorriqueñas? menos del 5% en la medida que nosotros podamos aumentar las exportaciones del capital local esa es una forma de salir de esta crisis si no vamos a ver las exportaciones creciendo pero no vamos a ver un impacto significativo en lo que es la economía porque estamos hablando de unas pocas fábricas que están exportando que el precio de sus productos está aumentando pero el impacto en el país sigue siendo bajo Bernier planteó esto como una fortaleza de la economía puertorriqueña entonces realmente no es un impacto tan grande una fortaleza también para el país ¿no? es un poco engañoso vamos a decir el planteamiento porque no redunda en economía directamente en Puerto Rico ¿no? si fuera el caso de que están llegando nuevas fábricas a Puerto Rico y se está aportando más en el caso de que haya un proceso nuevo de industrialización pues fuera muy positivo ¿no? pero en el caso de lo que vemos un poco conectándolo con el tema de los 35 mil millones de que parte de este aumento también corresponde a trucos contables no necesariamente vemos una mejoría en la economía que es lo que quisiéramos ver agradecemos a John Isabel a Joel y al doctor Caraballo Cueto su participación vamos a una pausa pero regresamos enseguida en esta edición especial de Chequealo Puerto Rico con Yolanda Vélez Arcelay para conocer los chequeos del último tema futuro político que hoy cobra nueva importancia en el contexto de la Junta de Control Fiscal recuerde que los chequeos de esta noche puede leerlos en chequealopr.com Estamos en Chequealo Puerto Rico ya en el último tema sobre futuro político y para discutir los chequeos de este tema nos acompaña la periodista Ayola Virella directora del periódico Metro el abogado constitucionalista el profesor Carlos Ramos buenas noches a ambos buenas noches saludos bueno y ¿cuál es el próximo chequeo? vamos de inmediato a ver el primer chequeo de este tema que es tan importante en el futuro político como es de esperarse tiene que ver con la Junta de Control Fiscal lo hizo la directora precisamente del Centro de Periodismo Investigativo la periodista Carla Minet veamos primer día que la Junta se nombró que tanto yo como Jennifer González hicimos nuestro acercamiento establecimos comunicación con los miembros de la Junta yo estoy interactuando con la Junta antes que el mismo gobierno Elías Sánchez director de campaña del candidato proveyó la correspondencia enviada por el candidato a la Junta de Control Fiscal así como la respuesta recibida por Rosselló las cartas con fecha de 1 de septiembre muestran que dos de los siete integrantes de la Junta de Control Fiscal el presidente José Carrión y David Skill acusan recibo de la carta enviada por Rosselló sin más el presidente el presidente de la Junta José Carrión indica en el correo Dr. Rosselló por su parte David Skill otro de los integrantes contestó La afirmación categórica de Rosselló que está interactuando con la Junta con la Junta es exagerada Primero que nos preguntamos era si en efecto él tenía con qué sostener que había una comunicación con la Junta así es que le pedimos las cartas que él alegadamente había enviado a la Junta las cuales nos proveyó su comité de campaña de inmediato sin embargo le pedimos al comité de campaña también las respuestas que alegadamente él había recibido y que daban cuenta de que había un intercambio de información entre ellos y tardaron muchísimo en proveerlas pero finalmente pudieron proveer los correos electrónicos de dos de los siete candidatos de la Junta los cuales le contestaban dándole un acuse de recibo de las cartas Es bien importante que todos los puertorriqueños entiendan cómo es que va a funcionar la Junta la Junta es un ente que fue creado con una encomienda fundamental esa encomienda es estabilizar las finanzas de Puerto Rico y encontrar cómo pagar esa deuda esa es la encomienda fundamental de la Junta en ese proceso se le pide la Junta le va a pedir al gobernador que someta un plan que la Junta considerará que puede seguir o no seguir si la Junta no está satisfecha con el plan recibido puede hacer su propio plan establecer sus propias prioridades y ejecutarlo no hay ningún espacio previsto de diálogo de la Junta ni con funcionarios gubernamentales de Puerto Rico ni con sociedad civil ni con expertos puertorriqueños en los temas de la deuda dame tu opinión tú coincides de que es exagerado es un salto olímpico verdad porque una cosa es interactuar tú das la impresión de que estás en comunicación que han intercambiado ideas apreciaciones datos pero acusar el recibo de un correo electrónico me parece que es exagerado y con que propósito se hace eso decir que el acuso de recibo es interactuar contigo para darle impresión verdad recuerda que estamos en un periodo electoral unas elecciones muy atípicas en un contexto donde está la Junta de Control Fiscal y darle impresión de que estás en control de la situación de que estás preparado para este nuevo escenario además estamos en el proceso electoral y por supuesto en el proceso electoral con esa Junta ya empezando a tomar decisiones afirmar que se está interactuando con ella una Junta que precisamente se dice que entre otras razones se ha impuesto porque los políticos no han sabido arreglar el país decir que está interactuando con uno de los políticos que quiere tratar de arreglar el país pues me parece como se ha dicho y se ha corroborado que es una exageración o simplemente es engañoso en esta etapa la única interacción que puede haber con la Junta puede ser en efecto como él dice que hizo si es que eso es interactuó de inscribirle un email como lo podemos hacer como puede hacerlo cualquier puertorriqueño o puertorriqueña esta elección como ya ha ocurrido antes tiene un matiz plebiscitario o al menos eso trata de comunicar en su campaña Ricardo Rosselló que hizo unas expresiones sobre el estatus que fueron chequeadas por el periodista del centro de periodismo investigativo Iván Martínez vamos a ver de qué se trata dos de cada tres puertorriqueños son estadistas lo interesante aquí es que los resultados del último plebiscito tampoco sostienen la afirmación de Ricardo Rosselló pero pregunto yo ¿será un buen momento para la estadidad? bueno obviamente es una apreciación política de la realidad política de los Estados Unidos de cada cual a mi juicio yo no creo que ni el Congreso por las decisiones que se han tomado en los últimos meses ni el ambiente político de los Estados Unidos en su opinión pública justamente sea el momento para solicitar esa estadidad pero ya lo veremos porque justamente ese es uno de los planteamientos del partido político al que pese el doctor y si en efecto fuese el ganador como sabemos en la plataforma política está eso desde el primer día un proyecto de solicitud de admisión a la estadidad en un momento donde me parece a mi que el ambiente no es el adecuado así que ya veremos yo quisiera puntualizar que este chequeo que es de un debate es una de las pocas expresiones que vimos directamente sobre el tema del estatus porque aunque es una elección enmarcada en un momento histórico los candidatos como que eludían hablar directamente del estatus como tal hay cuatro candidatos que han dicho que el asunto del estatus no es el tema principal de hecho en el último debate en el tema de estatus que fue el que estuvimos chequeando en vivo la mesa de futuro político de momento nos quedamos todas las preguntas fueron sobre la junta de control fiscal y llevadas al tema de economía no hay como una urgencia de los candidatos de hablar de estatus claro y los partidos ideológicos son el estaduista y el independentista basan obviamente los votos en ese corazón de rollo ideológico bueno ya al igual que todos los candidatos y candidatas Alexandra Lugaro se ha pronunciado sobre la junta de control fiscal veamos lo que dijo la periodista que hizo este chequeo Huilda Rodríguez y el análisis de Marcia Rivera pues mira primeramente es importante destacar que la legislación que trae la junta de control fiscal antes de cerrar las escuelas antes de despedir empleados antes de vender activos naturales tiene que seguir una serie de regulaciones y una serie de pasos esa cita la pone a ella en una posición en la que ella dice yo tengo la última palabra prácticamente o sea dice yo voy a hacer todo lo posible y esto no se va a dar y entonces contundente al decir que si ella fuera gobernadora ella tendría la facultad de que eso no se diera el problema que yo veo con la declaración de Lugaro es en el sentido de que ella también piensa que puede actuar para modificar las prioridades establecidas por la junta porque ella termina su expresión diciendo que ella se encargará de que esas medidas no se lleguen a tomar las medidas que dolerían mucho al pueblo de Puerto Rico bueno en realidad eso en Castilla la vieja le dirían wishful thinking verdad es una expresión de deseo de que pudiera ser así la realidad es que el acta promesa provee para que la junta establezca sus prioridades soberanamente no necesita consultar a nadie en Puerto Rico ni siquiera al gobernador que representa al gobierno elegido por los puertorriqueños eso es plantear que si el gobierno de Puerto Rico hace lo que tiene que hacer la junta va a ser buena para el país y se va a ir pronto eso tiene base licenciado si cuadrar la chequera y regresar al mercado significa ipso facto es decir automáticamente que eso es bueno para el país como pueden ser unas medidas de autoridad que perjudiquen mucho a las clases vulnerables bueno muchos pensamos que no se ha planteado que bueno para los bonistas en primera instancia sin lugar a dudas va a ser bueno para los que se deben pero el sacrificio que se le va a exigir sobre todo a los sectores más vulnerables del país que son los que más dependen del gobierno me parece que va a ser bien duro sobre todo un país donde crece la desigualdad social y económica cada vez más el partido independentista se caracteriza por vincular todas las propuestas del tema del estatus veamos lo que dijo su candidata el otro gran detonante de la criminalidad es la profunda desigualdad que existe en un país empobrecido el 60% de las familias en Puerto Rico bien bajo el nivel de pobreza el portavoz del partido independentista puertorriqueño Carlos Frontera explicó que se trata de un estimado del gobierno de Estados Unidos dijo que las cifras se fijan un 45% para Puerto Rico pero que hay duda dependiendo del tamaño de la familia alegó que puede ir desde el 45% hasta el 60% según los datos más recientes del censo el índice de pobreza en Puerto Rico ubica a 42.5% de las familias bajo el nivel de pobreza cuando los datos se detallan entre familias lideradas por mujeres el nivel de pobreza se eleva a 60% sin embargo la cita de la candidata no hizo referencia a diferencias de género sino a familias en general la expresión de María de Lourdes Santiago el 60% de las familias en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza es falsa bueno y ahora me permite aclarar que si María de Lourdes es la única que ha estado hablando de estatus independencia todo el tiempo pero si ella trae esta cifra del 60% y tan pronto la fuimos a revisar no era correcta las cifras oficiales ubican la tasa de pobreza en los 42 a 45% ahora sí cuando vamos a una subtabla dentro de los datos a los hogares donde la mujer es madre la jefa de familia ahí sí se llega al 60% pero la candidata no habla no hace esa distinción en su afirmación dramática estamos muy mal sobre todo en índice de pobreza está mucho peor la mujer trabajadora y estamos todavía mucho peor en términos de desigualdad económica y social o sea que sigue siendo un tema importante la esencia de lo que dijo era correcta pero la cifra nuevamente ha sido incorrecta como ha sido en otros casos y es que muchos candidatos dicen estos datos como tú mencionas sin corroborar o sin ser precisos porque nunca nadie los había estado verificando que esa es la aportación de este ejercicio esa es la importancia el mal de fondo si no se puede hacer un buen diagnóstico con una buena cifra imagínate bueno llegamos a una deuda como la que tenemos claro que sí bueno si usted se ha quedado con las ganas de conocer el resultado de más chequeos hechos por este extraordinario grupo de periodistas de Chequealo Puerto Rico vaya de inmediato a la página chequealoPR.com Omaya buenas noches y buenas noches a los amigos buenas noches Yolanda ¡Gracias!